Muy buenas gente, aquí Tipperal habla, estamos en The Witcher 3, aquí seguimos, justo delante de este armero, ya me desecho de lo que no servía para nada. Y vamos a continuar la misión, justo en lo que nos habíamos quedado, que sería tratar de encontrar a Triss Merigold. Le sacamos información a este mendigo, sobre el paradero de la guarida del rey de los mendigos, y vamos a ver si está en lo cierto, y podemos dar con ella, y a la vez si ella sabe decirnos algo sobre Ciri. Esta zona, creo que no la he visitado ninguna vez, es sacerdote del juego eterno. ¿Qué es lo que buscas en school? Vamos a llamar. que no dice que quieren, no lo ves, un bicho raro si me acuerdo de la antraseña porque ha tenido lechoncilla con los lechoncillos bienvenido a la grove, hermano ahí estamos ahora donde están los lechoncillos vale vale, esto tiene su propio cartel reúnete con el rey de los mendigos bueno, vamos ¿tres? ¿es allá? ¿es que? es que es hora que nos hicimos algo claro, herrera sí, es hora de alto yo y mis hombres se manejarán bien sin la ayuda de tu o de cualquier otro pero tú, bueno, sin nuestra ayuda estás sentada en la caja de la guardia ¿quién es la guardia? ¿quién espio? ¿Geralt? Hey, Triss veo que los dos conocen los demás veo que los dos conocen los demás bien estaba curioso de si me hubieras conseguido encontrarme, herrera pues claro sabes que te andaba buscando tienes que hablar de algo conmigo ¿tos espios te dicen que estaba buscando la caja de la putrid? mi espio sería una casa para los peces de agua si no la dejara a la tierra y por favor la caja de la putrid un nombre malo para nuestra pequeña guardia ¿te dirías? la guardia del templo de incordia la guardia del templo de incordia ¿el guardia toleran tu pequeña operación? digamos ellos aprecian la valor de un cruz de Novigrad Hmm Menger no parece como el tipo que puede ser comprado nadie puede ser comprado pero como es verdad Menger me ha costado una fortuna suerte tiene oficios y son únicos mortales enfermedades a veces a veces a veces a veces quieren encontrar una mejor diversión ¿Ves? Tengo un plan grandes 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 para rellenar esta ciudad de cabeza de cabeza ¿Ever pensaste de buscar un lugar en la ciudad de la ciudad? La ciudad de la ciudad es una truta de puja con la hiérarchia de la Iglesia de la Fuerza como su espada hasta hace recién cuando Radovid y sus luchadores tomaron la reina la semblante de poder no me interesa ¿Qué quieres? un hombre con una visión un día un día la so-called Free City de Novigrad será realmente libre pero antes de eso se puede suceder tenemos que recuperarnos de superstición llorando sobre la hermosa la esencia de la Fuerza no es una para los niños no es 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 pero un día la gente va a entender el fuego eterno no es pero la razón la razón la razón la humanidad y todos por otra vez. Por ahora, te dejaré solo, porque puedo ver que, bueno, claramente necesitas. Gerold, tengo muchas cosas que cuidar en la ciudad. No tengo que dejarme solo. Como en los viejos tiempos. No, 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 no. No, 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 no. A ver si sabe algo. ¿Quién puede saber algo? No, no, no. No creo que es algo. No creo que es algo que es importante tener en lugar a ti. Mucho de que es algo igual que es un parque de sus fondos. De acuerdo. ¿Tú que vueltas? Y que vueltas? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! un saco lleno de magicalidades y ellos vinieron directamente hacia mi no me facilmente me preocupo, pero sentí un caldo lleno en el río estoy afraid de que no hubiera elegido dejé el saco en el agua ¡Tenía que! cuando me pregunté por qué, aclaré que contiene un cato muerto no puede creerlo, pero me creen necesito ese paciente, Kluge, tengo un contrato debe estar en el canal suerte que era suficiente para caer no lo haré yo hay que estar preparado para hacer sacrificio ya lo haré yo no, no puedo hacer eso ¿Dónde te sacaste el paciente? cerca de la cráida el segundo camino del barrio no esperaba tanta desviación quiero que se sienta de nuevo Vamos a irnos a un baño. Que bien, nos vamos a bañar y nos vamos a meter en la cloaca. ¿Enemigos? ¿Qué demonios? Convergido aquí abajo. ¡Córtalo en dos! Espérame Trish. Espérame. No sé si volveré por aquí. Vale. Pasadizo y acabo de ver el botón. Un montón de cosas hay aquí. El botón está aquí, hermosa. Espérate. Novedad. 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 Se ha quedado de golpe. Novedad. 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 Si consigo ver algo. Porque por el momento nada. lo tiró en el puente, se lo tiró por aquí hacia el otro lado no puede ser que haya tirado no, no hay ni pistas ni nada sospechoso esto es muy extraño no encontrar nada dentro no puede ser que esté no entiendo eh, aquí hay una pista vale, pues vamos conseguido jodido Sakura pequeñito claro que si le dijo que era un gato muerto vamos a ver que contenía que no se haya empapado, o sea, no se que quiere básicamente tres vale, estamos... llegamos al destino hmm, supone un problema ok, vamos a ver qué bien, vamos a ver y vamos a ver que no, no si... La mitad por adelantado, pagarás por adelantado, la mitad. ¿Vale? Coloca trampas para ratas por el almacén, puso tu sentido de brujo para guiarte, bueno, vamos. Cuidado por evidencia de actividad de ratas. Sí, lo que pasa es que sé de evidencia de actividad de manticorra, ¿pero los rodentes? Geralt, queríamos estar en otro lugar. Me gustaría estar en una reunión de consejeros, pero ellos mataron a mi rey. Cuidado por las cajas, y las cajas. Si, ¿qué es lo que vamos a hacer? Levantaré una llave y las ratas van a salir. No puedo hacer eso sin la llave de la llave. No me siento bien para buscar ratas. Stop whining. Parece que es un buen lugar. No me gusta a ese hombre. ¿Brandon? No, tampoco. Es mucho más pesado. No puedo ayudar pero concluir. Pero no. ¿Sabes cómo no intentaba caerla? Debe que realmente quiera que las ratas fuera. Triss, es un mercantil. Que hace su vida con caerla. Si me preocupara de ese tipo de cosas, me haría la muerte en esta ciudad. Vale. Y no vas a... Ah, vale. Uno de tres. Pero no ha puesto la trampa. No me jodas. Ya era el buscador de mierdas. Dile a Triss que has completado la tarea. Vale. No sé lo que ha hecho. Ahora esperamos que ellos se escurren. Interesante método. Nunca he tenido mucho ganas con ratas. Una vez, me golpeé con un fork en la oscuridad, tratando de mostrarle a mis sentimientos de la sabiduría. Realmente. El problema era que nadie más lo veía. ¿Cómo se pudieron en la oscuridad? Entonces, ¿qué piensas? ¿Ratcatcher? Esa se ha disimulas. Me alegro de que no nos guardamos rencor. Esa se ha disimulas, me alegro de que no nos guardamos rencor. Me alegro de que te encontré. Me alegro de que podría ser agradable. Nos dijimos todo lo que había dicho hace seis meses. No quiero volver a eso. No me vuelvo a eso. No me vuelvo a eso. Solo es una cosa decir algo. Es otra cosa hacer. Nos prometimos que estemos amigos. Espero que nada te va cambiar. Así que, me diga como es que la Yen está haciendo. ¿Cómo sabes que la encontré? No respondiste a mi pregunta. ¿Cómo está Yen? ¿Está bien? ¿No está mal? No lo sé. No está bien, imagino, ¿no? Ni idea, pero bueno. Ella está bien. ¿Eso es bueno? ¿Puedo preguntar algo específico? No importa. Tengo la respuesta. Madre mía con la rata. Como gato de gorda. Como gato de gorda. No. Geralt, esos son... Sé quiénes son. Sé quiénes son, Triss. Mis amigos me pedían a notificar si encontré un mago. Sorcero, lo demás. No tenía el corazón que le refiero. Es una maldita, Geralt. Esto se ha acabado desde el principio. Nosotros decimos que tus amigos nunca estaban aquí. Ahora pagamos el resto y nos partamos en paz. Si, básicamente vais a morir todos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿De acuerdo de esto? No hay nada. No hay nada. Ni mucho para salir aquí. ¡FUERA! Tanto que lo vamos a encontrar, que va a pagar no solo dinero. Vamos. No me matas. No, no, no. No me deten. Si no me dijeron, ellos hubieran mirado en mi casa, mi casa. Los mage hunters saben que no hay gracia. Me matas, buen hombre. No sean como esos matrimonios. No, no. Me matas. Lo que es, no serás bien para nadie, pero los gualos son un cuerpo. Entonces, tú vivas. Y pagas de la otra. Ahora. Paga lo que debes. ¡FUERA! Gracias, Geralt. Voy a mandarte con ojos. Bueno, debes intentar mantener la compañía mejor. Él aún era mejor que algunos magos. Ya sabes, yo pensé, ¿quién puede saber algo sobre Ciri? Y tengo una idea. Hay un oniromancer en la ciudad. Corine Tilly. Muy capaz, supuestamente. Nunca confiaba en las habilidades de Dreamer. Corine ha sido muy efectiva. Debería al menos intentar. ¿Por qué? Ella ha tomado un trabajo cerca de cerca. Seguí al canal, cerca del mercado de pesca. La casa está cerca de la primera pared. Su propiedad, Dijonkir, es un bancario rico. Me alegra haberte visto otra vez. Me alegra haberte visto otra vez. Bueno. A la soñadora. Hay que encontrar a la soñadora. Hay que encontrar a la soñadora. Bueno, vamos hacia allí. Misión sencilla. Pero bueno. Como todas. Bueno, luego vendrán las difíciles. Estoy diciendo que es aquí. Arriba. Por donde se entra. Ah, vamos a ver. ¿Dónde está la puerta de este sitio? Mi padre siempre ha dicho que todos deberían saber tu mérito, hijo. No los escondes bajo una puesta. Busco a Corinne. ¿Es que te importa la historia de la casa? Están cagados en el salón. ¿Qué haces aquí? Están cagados en el salón. ¿Qué haces aquí? Soy un bancario. Las casas hermosas me asustan. ¿Sabes cómo una hermosa puede afectar el valor de la propiedad? El punto de facto. Corinne solicitó que ella no sea distúrbida. ¿Puedo pasar? Me gustaría entrar y mirar. No me voy a dejar a los estrellas romper en mi casa. Pero, espaldas. Tú eres un periódico. Puedes entrar. Lleguen eso mi voluntad. La verdad es que ya dependemos de los blancos. Económicamente. Vale, vamos hacia adentro. Bueno, como no sé si me van a pagar. Ya me cobro yo el... el sueldo. Jajaja. Hostia, tú que más rollo. Uh, se escuchan pasos. Maldito bicho. Uff. Vale. No, ya lo mío. 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 Que coño es eso. Sara lo ponía. Madre de... no sé, es un... como Johnny ¿era Johnny? ¿cómo se llamaba? despierta que te lo saqueo todo el desvane ahora que subir antes de que se cague bueno, está durmiendo en realidad puedo rogar igual le echo el vaca se sube por aquí esa puerta hacia donde va no nos quedará la parte baja venga, mire muy bien Ard voy a llevar Irden que yo creo que de todas maneras no es un... no es un espíritu primero vamos a lo que vamos pero sí que parecía Johnny era igual y yo le dijo que se estaban extinguiendo que no había muchos dibujo... o sea mira el dibujo dibujo de un que ponía dibujo de una cuna papel en el que se ha dibujado una cuna parece hecho por un niño coge la muñeca y lo que no es la muñeca también vale deja la muñeca en la cuna ¿la cuna? ¿dónde está? abajo está marcando abajo ojo a llegar es esta salada aquí al lado se está moviendo sola un rollito descubro por qué la puerta se cerró de golpe examinar examina el horno y el horno ¿dónde está? la cocina debería estar abajo ¿verdad? y aquí hasta dónde va vale aquí joder pared que se rompe examinamos vamos madre que te parió es uno como Johnny jajaja 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 no lo haría más si estuviera tú jajaja Es que es un poco diferente. Esto no es un juego. Sé que no eres peligrosa. Vamos a decirle eso. Los sueños oscuros son geniales. Lo que me encanta es cuando este gran heno me coge. El heno tiene este rojo. ¿Por qué vivas en una casa hermosa? Te diré un secreto. La casa no es hermosa. No solo un poco. Solo me pregunto que es. Hace todo el mundo pensarlo. Estaba ahí todo limpio. Así que empecé a entrar. Bigwig de la banca vino y lo compré. No me gusta banca. Especialmente no vivir con. Así que decidí darlele un miedo. Le dio la banca una gran miedo. Ves, él pagó mucho por esta casa y no lo da fácilmente. Por eso necesitas encontrar otra casa. No quiero. No quiero. No quiero. Sara, Novograd no es un lugar para un diablo. Pero si quieres vivir aquí es tu negocio. Así que vamos a hacer un negocio. ¿Un negocio? ¿Qué tipo? Leave the dreamer alone. En exchange, le diré el banca que la casa es hermosa. Por bien. No hay manera de levantar la cursa. ¿Puedes decirle eso? ¿Qué si no te crees? De la cursa. He creído en mí. ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! Regre eso! Y me prometí de no aportar el amigo. No incluso un poco. ¿Vocas muy muy bien, sabes? No escucho eso muchas veces. Gracias. vamos a abrir esta zona pero no sé si ahora lo primero que voy a hacer va a ser ir dejando el capítulo de por aquí entre vídeo y vídeo y más vídeo la historia principal es lo que tiene y nada pues lo de siempre muchas gracias por ver el vídeo un like si os ha gustado y un dislike si no que se le va a hacer y nada en la descripción os dejo mi twitter y mi twitch por si me queréis seguir y nada lo de siempre un saludo y nos vemos en otra chao